Por reconfesar mi mano, creo que tienes una capaña. Hola Massimo, ¿cómo están tus hijos? Hay lugar para los que no creen, no creen. ¿Qué soy yo en menos de los demás? Mi moglie credeva, ai miei occhi questo la rendeva più ingenua. Pronto, Massimo, Massimo, pronto, ma non risponde nessuno. La verità è che sentivo di avere quel bisogno, quella fede incondizionata. Volevo capire e capire.